Gracias Lisa por invitarme a este lanzamiento, para mí es un gusto y un honor poder acompañar a nuestro querido vicegobernador y amigo Carlos Arce, a nuestra Secretaria de Salud, la doctora Liliana Tartaglino, a la diputada Rita Núñez, una diputada que siempre está muy cerca de todas las cuestiones que son de salud y sobre todo políticas sanitarias con las normas que en todos estos años nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, ha puesto a disposición de todos los misioneros en donde en los últimos años se han sancionado muchísimas leyes que van a fortalecer esta gran gesta que va a realizar la señora Presidenta de la Fundación, Lisa, una amiga, y que felicito a todo su equipo porque ella es la cara visible pero detrás hay un gran equipo de trabajo. Lo tenemos hoy al doctor Mario Barrera que es neurocirujano, que es importante su presencia ya que conoce en primera persona lo que significa un accidente cerebrovascular, sea cual sea la causa. Y a nuestro director de la red de traslado, el contador Gastón Rux, que tiene la responsabilidad del traslado muchas veces en forma aguda del paciente que sufre una descompensación o en la calle, o en un evento, o en su domicilio, y que es tan importante llegar a tiempo. Quiero felicitar a toda la gente que hoy nos acompaña, pero no solamente en este recinto sino también detrás de las pantallas, concientizarse, informarse y ponerse la camiseta de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles es muy importante. El ACV en muchos de los casos ya es solamente la consecuencia de toda una situación vivida durante mucho tiempo. Como decía Lisa, no tiene grupo etario, pero sí hay un grupo etario con mayor cantidad de personas que se pueden enfermar. Y son los que tienen mayor riesgo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad. Todas esas cuestiones que nosotros podemos evitar como, por ejemplo, el no consumo de alcohol, el no consumo de cigarrillos. Tantos programas que tiene el Ministerio de Salud Pública y tiene la Secretaría de Salud, tiene la Vicegobernación, que trabajamos todos en conjunto para que podamos disminuir todos estos riesgos. Los factores tan hablados de riesgo que siempre aparecen y que es ahí en donde tenemos que apuntar. Desde la Cámara, recientemente se han sancionado leyes para prevenir la enfermedad crónica no transmisible, como así también la posvención. Por ejemplo, el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, que ya está como ley y que va a ser un lugar en donde vamos a poder también trabajar intensamente en la rehabilitación después de tener un ACV, porque todo va ligado. Así que muchísimas gracias, Lisa. Muchísimas gracias a los periodistas que hoy nos acompañan. Gracias a ustedes. Estamos difundiendo esto que es tan importante para los misioneros. Ya lo decía Lisa, una de las causas más importantes de discapacidad y de muerte que es el accidente cerebrovascular y es así como nosotros debemos concientizar a la gente. A través de las pantallas, a través de los flyers, a través de acciones como la del 29 de octubre, ahora en la Plaza 9 de Julio. Todas las herramientas son muy válidas. Entonces, a través de las botellitas de agua, todo sirve para saber que tenemos que cuidarnos todos y tener una alimentación saludable. También por eso felicito a las nutricionistas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública y en Vicegobernación, en la Secretaría de Salud, que todos los días intensamente tratan de convencernos que lo mejor es la alimentación saludable y que nos unimos en campañas grandiosas con el Ministerio de Agricultura Familiar y con las demás instituciones del Estado para poder lograrlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.